El siguiente fenómeno que aún desconcierta a científicos, incluso investigadores muy serios de lo paranormal, es que todavía no logran ponerse de acuerdo a que se debe el hum, el avión, el sonido apocalíptico. Felipe lo ha escuchado, yo lo he escuchado, por mis hijos, se lo juro. Y la verdad es que hay nuevas evidencias de que esto sigue ocurriendo en el planeta. El buque que zarpa. Exacto. O el avión que pasa. Como una sirena de barco. En Providencia se ha escuchado. En Providencia se ha escuchado en Las Condes, La Reina, y primero acá se escuchó en Peñalolén, amigo mío. Sí, señor. Mucha atención porque tenemos nuevas evidencias a lo largo de todo el mundo, por supuesto de Chile, y también, obviamente, las nuevas teorías al respecto de por qué esto se provoca. Nos vamos a Inglaterra, 13 de abril, el último más impactante del año 2014. Sí, señor. Vecinos de un condominio escucharon este extraño ruido de inexplicable procedencia. Testigos aseguran que se escuchó por varios minutos. Tenemos un video al respecto, esta vez en Inglaterra, que fue donde partió junto con Chile, Peñalolén e Inglaterra. Fueron los primeros lugares del mundo donde se escuchó esto. Atención. Esto es marcado. Sí. Cacha. ¿Y así? ¿Y así? No, de verdad. Cambió el tono. ¿Nunca lo he escuchado? No. Es que quizás es que uno no sabe del tema. O sea, claro. Uno lo escuche y piensa claro. ¿Sabes por qué llama la atención? Porque en este caso son distintos. Otra vez es continuo. Es solo uno. Y no sabe el origen. Generalmente las personas tienden a mirar al cielo. Es medio metálico. Sí, es como industrial. Es como una sirena. Tiene algo de go. Mira, el perro quedó loco. ¿La marca cuánto es fácil? O sea, ¿de dónde está donde se escucha? Porque también uno lo puede escuchar en una hora. Qué notar la pregunta. Hay algunas veces que algunas personas lo escuchan en un perímetro muy restringido. Pero que igual es grande. Son cuatro cuadras. Pero que tú te sales de ahí y no lo escuchan más. Claro. Vuelve a entrar. Así lo han encontrado alguna persona. Mira. Y vuelve a escucharse. Entonces hay una perdiación geomagnética que vamos a ver. Algunos dicen que la lógica es como que sonara desde dentro de la Tierra. Pero todos tienden a mirar para arriba. Sí, claro. Parece que sonara arriba, pero tú no ves la fuente. O rebota arriba. Es muy extraño, maestra. No, que yo había leído esto, lo había visto antes en internet. Y que hablaba sobre unos signos del apocalipsis que eran como que en los últimos días se iba a escuchar la trompeta. Vamos a ir a eso, amiga mía. Y tiene absolutamente toda la razón porque pareciera que fuera una señal celestial, pero que no con buen augurio lo que trae. Atención, amigos míos. Tenemos también uno en Canadá. Les dije, hoy día vamos a tener los últimos, más impactantes, nuevos videos de estos llamados sonidos apocalípticos. conocidos también aquí como el avión o también como el jam, por el jamming, por el zumbido. Esto fue en Canadá, por ejemplo. Casos chilenos, también explicaciones. Por favor, un pequeño adelanto de aquellos, señor director. Ahí está. De hecho, alguien por aquí dijo un OM. Hay algunos que decían que se parecía el sonido primordial de la creación del Big Bang, que es como el OM de meditación. Claro. Otros dicen también que suena como un instrumento tibetano de invocación divina. La verdad es que son varias las teorías y todas ellas las vamos a exponer, amigos míos. Todo esto, por supuesto, a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Pero estamos revisando los nuevos sonidos apocalípticos, el jam, el avión, se les habla de muchas maneras. Tenemos una nueva evidencia, los últimos que han ocurrido a lo largo de todo el mundo, esta vez en Alemania. La ficha dice así, por favor. 18 de enero del año 2014, en Munich, Alemania. Vecinos de un edificio o departamento, no es la primera vez, les digo, escucharon el ruido de esta misteriosa procedencia por más de cinco minutos. Los testigos aseguran que era semejante al sonido de una trompeta. Felipe Avello, de alguna manera, hizo referencia como un sonido de características metálicas al respecto. Escuchémoslo, por favor. Atención, póngale play, señor director. No, este es bravo. Es como música. Sí, pero inquieta. Pero tiene un pulso. Como les digo, algunas veces un sonido entrecortado y yo otras veces contieno. Es que alguno lo relaciona por eso con estas características divinas. Si los científicos encontraron alguna explicación. Tenemos varias que las vamos a ir dando. Pero ojo, fíjense que, a ver, debo aclarar de partido una cosa. El fenómeno es real. Ya. El fenómeno existe. Yo he sido testigo de ello, Felipe Vidal también. Sin embargo, nosotros estamos, obviamente, actuando de buena fe y entendiendo que todos los videos que estamos haciendo es reales. De hecho, nos costó mucho hacer una selección porque hay muchos que lo simulan y claramente vemos imágenes repetidas de otras ocasiones que intentan sobreponer este sonido, ¿cierto? Que algunos lo sacaban de la película de la guerra de los mundos de Tom Cruise. Pero estos videos son absolutamente ciertos. El fenómeno, insisto, es completamente real y por eso ha llamado la atención de muchos estudiosos. Lo paranormal, así como científico en general. ¿Se acuerdan que nos habíamos visto el de Canadá? Sí. Algunos nos estaban pidiendo, solicitando que lo volvíamos a repetir, por favor, la ficha. Esto ocurrió en Norteamérica, 29 de agosto del año 2013. Los habitantes de la ciudad de Terrace despertaron con este estremecedor sonido que duró por varios minutos. Aún no existe explicación, sin embargo, ya vamos a lanzar algunas teorías que hay al respecto de los estudiosos más serios sobre el origen de semejante y tan extraño ruido. Vamos con el video en Terrace, Canadá. Suena como una bubucela también, ¿puede ser? Sí, sí. Es por tratar de encontrar símiles. O como un animal, un elefante. De hecho, como yo les decía, que en algunos casos este fenómeno se da como continuo, o sea, no tiene silencio, sin pausa. Ya, no hay pausa entre sí. Aquí en Chile le llaman el avión en muchas partes, porque suena igual que un avión a chorro, pero que nunca termina de pasar. O sea, nos sufre, nos pasa con el efecto Doppler. Que cuando uno nunca sepa que la intensidad del sonido se agudiza, en su paso del tiempo, no, esto es completo. ¿Qué ha pegado? Está sobre el otro, además. Son dos sonidos. ¿Y cuánto tiempo dura ese sonido aproximadamente? El récord lo tiene en un lugar, creo que era en Rusia, que duró horas. ¿Horas? Sí, creo que eran ocho horas, por lo menos cinco, pero por lo general dura minutos. El que yo escuché, que yo vivo en La Reina, así como un poco más arriba de Plaza Gaña, se escuchaba hacia la Plaza Uñua, por decir algo. Así como en esa dirección, arrasando hacia abajo, y debe haber durado unos 20 minutos más o menos, una cosa así. Y los perros que como que salían así como que, mira, sí les molestaba, porque era como una ambulancia entrecortada, una cosa así. ¿Sabes cómo la sirena que suena en el sur, Ponte Tú, mi mamá, vive en Pucón, y suena cuando hay un accidente o algo, suena mmmm? O sea, hay un sonido como muy parecido a una sirena. Sí, algunos dicen que parece una sirena de barco, que uno busca, yo creo que es una ciudad donde no corresponde, digamos. Busca inconscientemente como la explicación del... Por supuesto, de hecho, en los primeros fenómenos de estos, Felipe, algunas personas lo dejaban pasar, decían, hay una construcción, empezaron a llamar a la policía, y dijeron, oye, van, están construyendo, están haciendo un hoyo palmecho, o algo. El uranio es que no se debe. Bueno, son las 4 de la mañana, bueno, descarado. Y ahí es donde empezaron, obviamente, a la tarde de ir igual, hicieron cuenta que no tenía origen. Ya lo dijo la Mariela. ¿Qué sucede? ¿Por qué muchos le dan características al sonido apocalíptico? Porque fíjense que hay una cita en el Apocalipsis, que dicen que algunas señales, antes de la segunda llegada de Cristo, podrían ser las siguientes. Atención. Dice la gráfica, estamos citando Apocalipsis capítulo 8 versículo 5 al 6 Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó la tierra Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla O sea, si uno agarra esto de forma literal, no metafórica, sin que tenga algún mensaje oculto Es que derechamente en el momento de que los ejércitos del cielo se preparan para luchar contra las huestes del diablo en Armagedón, en Mejido Finalmente se van a escuchar trompetas, así como una especie de algarabía preparando la llegada Ahora, ¿se entiende por qué hace una relación con esto? Porque lo que no se puede explicar de buena primera, uno lo relaciona o con fantasma, o con extraterrestre, o con Dios, una manifestación Este fenómeno tiene más de un año ya a esta altura No sabemos si realmente viene detrás con algún significado o alguna intención O si algo natural, si bien aún que no ha podido explicarse el todo Un año, esto antes no existía No, y mucho más No, mucho más Lo que pasa es que ahora están los registros, ya me acuerdo de chicos, ñuñoa, permanentemente Mira Si te digo día por medio, y más o menos a una cierta hora Tres, cuatro, la madruda Ahora se graba, se puede grabar Hace como unos 50 años que nos pasamos Exacto La ciencia hace diez nomás La ciencia ya se va a cuadrar al respecto Vamos a llegar a eso, pero quiero mostrarle uno de Argentina De mi querida amiga acá, por favor ¿Cuándo ocurrió esto, señoras y señores? Estamos revisando los últimos y más extraños fenómenos del camp con algunos clásicos Como este, del 14 de noviembre del año 2012 Como estaba el tema del 2012, imagínate, la gente estaba poquito hasta acá cuando escuchaba esto Aparte que no deja de inquietar o ponerse nervioso Cuando uno lo escucha algo y no ve de dónde suena y como que te suena dentro de tu cabeza A ver cuánto dura todo ese tiempo Sí, es muy raro la verdad Bueno, a mí me despertó de hecho Un joven escuchó un misterioso ruido desde el patio de su casa Era de madrugada ya Y de acuerdo al testigo el sonido era similar al de trompeta ¿Qué escuchó? Así lo registró él, por favor ¿Dónde quedó? Eso fue en Argentina Y obviamente lo inquietante que resulta al no poder haber una explicación O, como te digo, uno pareciera que tiende a mirar hacia dónde sucede Pero no encuentra, digamos, la fuente Y eso, digamos, lo genera una cierta angustia Ahora, yo no sé si tiene que ver más con la información que uno va recopilando Que es frente al misterio Porque, como decía, al comienzo esto pasaba muy inadvertido ¿Y la contaminación no tendrá nada que ver? No me imagino cómo En algún momento se dijo que era por acomodarse las placas, ¿te acordáis? También Que alguien decía que podía... Hay una de las teorías, de hecho Revisemos alguna La lógica, la Tierra se está moviendo todo el rato Revisemos alguna Una de las teorías que hay al respecto Que fueron las primeras que se arrojaron Y que vuelven a tener consistencia Son las siguientes Por favor, señor director Dice esto así ¿Por qué se produce el fenómeno de los sonidos del apocalipsis? Aumento de actividad volcánica Gases explosivos Escapando De formaciones rocosas Fragmentos de meteoritos Atravesando la atmósfera Ecos de tormentas distantes Alteraciones geomagnéticas Ahí están varias posibilidades Vamos una por una No es poco Mira, aumento de la actividad volcánica Obviamente que se mueve Muchos saben que cuando hay temblores No siempre ocurre Pero una gran mayoría Se escucha primero un ruido subterráneo Claro No sé si se escucha como esto Pero se escucha como una especie de zumbido gutural Pero generalmente uno sabe que viene abajo de la Tierra No como en este caso que uno tiende a mirar al cielo En el caso de gases explosivos Por lo que se llama formación rocosa Es provocar un silbido O sea, cuando un aire comprimido sale Por cierto, orificio finalmente crea un silbido Que es el mismo efecto O una explosión Como una pequeña explosión Y el viento no puede ser que viajen los sonidos Como se dice que el viento lleva los sonidos No sea lo mejor Que rebote las voces de tanta gente No sé de dónde proviene Del mundo, pues de nosotros Pero, claro, pero como dice Felipe No hay una fuente O sea, algo tiene que sonar así Para que el viento, por ejemplo, lo lleve Y tú lo escuches en otra parte Pero no tiene un origen Lo que pasa es que la Mariela Lo que yo entendí es que La risa de Felipe, por ejemplo Por el micrófono Lo que pasa es que lo que entendí Que tú dijiste es que deforma el sonido Claro que se Va deformando y Pero las cosas que ustedes dicen Hubiesen pasado desde siempre Entonces si fuera algo natural Lo hubiesen podido hacer Entonces el apocalipsis No sabemos Meteorito entró en toda la atmósfera Que se dijo Pero queda completamente desechado Por el tiempo, digamos Si lo dicen lo exacto Claro, porque hay un avión a chorro Uno lo escucha cuando rompen Incluso el sonido Pero es una cosa de un instante No más Ahora fíjate que los ecos de tormentas distantes Que es muy parecido a lo que dice la Mariela O alteraciones geomagnéticas Que dicen que algunos Que generalmente no es algo que suena Solo lo escucharíamos nosotros Dentro de nuestro cerebro Como un fenómeno De estimulación cerebral Y finalmente lo está sucediendo Pero obviamente lo animal Y cualquier cosa que tenga Un sistema neuronal Podría llegar a reproducirlo A su interior Reproduce Se escucha después Exacto Pero es loco Pero es como que algo que no ocurre Es por eso que Los instrumentos Cuando quieren saber Donde está el origen No saben que hacer Pero uno si Pero las máquinas no saben donde pillarlo Me llama la atención Salfa Que ninguna hipótesis científica Hable de un fenómeno De presiones atmosféricas Que podría tener bastante más sentido O sea Tratamos de hacerlo Pero no La verdad es que se caen ¿No? Principalmente porque no hay nada Que haya cambiado Porque ocurre Atención Nos vamos a México Esta vez La ficha dice así 17 de febrero del año 2012 El misterioso sonido Comenzó a escucharse Desde temprano Desde aquel día De acuerdo a los testigos Los sonidos eran tan intensos Que los perros inquietos Comenzaron a ladrar Cosa que está en el registro Del siguiente video Yo no he escuchado Pero yo nunca lo he escuchado Tan encima Yo no sé si tú Tú Felipe Porque yo no he escuchado Lejos Pero claro Me gustaría escucharlo Yo creo que ahí No da muy lo mismo Escucharlo Yo creo que es como Que es medio Y será que el techo No ayuda a aumentar El ritmo Y cuando lo han escuchado Pues que por ahí vaya De Felipe Porque es una teoría Que ya se la vamos a lanzar ¿Viene acompañado De una vibración O sea Los vibros Por ejemplo No Fíjate No No Como te digo Es como que lo escucha uno Pero no que lo escucha Obviamente Las máquinas A ver Les voy a explicar Esa parte Que quizás no se entendió bien Perdona Y además de todo lo que hemos visto Ninguno se parece a otro Sí Son parecidos Pero no son exactamente iguales Entonces yo creo que ahí también se pierden ¿Cachai? Sí Mira Ahí se pierde porque no es exactamente el mismo río De hecho Escuchamos uno recién Que había uno Una base Y se montaba otro encima Exacto No se ha rebuscado Eso no lo vemos Bueno Fíjate que existen unas máquinas Así de Como de De audiometría Que finalmente lo que hacen Es separar los distintos sonidos Que se captan en el ambiente Entonces trataban de agarrar la frecuencia Y no aparecía Entonces como que no podían captarlo Sin embargo Queda grabado Por una máquina de registro de video Vale decir que tiene igual una frecuencia Pero cuando lograron meterse En esa pauta No podían ver el origen O sea No podían decir Para allá es más fuerte Para allá no Era como que está uniforme ¿Los equipos no lo leen? No pueden darle un punto de uniforme Como está repartido Está uniforme Es muy raro Entonces por eso no lo han podido hacer A través de instrumentos Que son para aquellos efectos Tenemos uno de Manitoba En Canadá también Atención por favor Esto ocurrió en la provincia de Manitoba Canadá En enero del año 2012 Estamos revisando algunos clásicos Con los últimos de este fenómeno Los habitantes del sector Escucharon un intenso ruido Que se prolongó por cerca media hora Eso ya es bastante El ruido fue tan fuerte Que los animales se mostraron inquietos Y este fenómeno Se ha vuelto a repetir En distintas oportunidades Vamos a ver con uno de los más marcados Que fue en enero del 2012 Hacía atención Dice que es bien fuerte Es que es distinto Sí, es distinto Pero con más Es igual Dice ahí pueden escuchar a mi perro Que está ladrando De fondo Pero no altera el hecho Ahora Quiero que entiendan Que Y vuelvo a insistir en esto Que Las teorías Muchas quedan cortas Porque no son ninguna definitiva Capaz que alguna de estas sea Pero no se ha podido confirmar Hasta ahora son solo spot Se dice Estoy cagado de miedo Dice Pero el caso es que El fenómeno si es cierto Y no es algo Que se pueda explicar fácilmente De hecho Ninguna explicación Hasta ahora ha sido Satisfactoria Pero viste que todos buscan Con la cámara hacia el cielo Claro Porque parece que De hecho para mi era Y la razón De abajo Y de arriba Pero donde En que En un cielo relativamente espejado De noche Por eso pareciera ser Más lógico en la tierra Claro Porque hay mucha más actividad Uno no conoce mucho Por cierto En el cielo uno mira Y no ve nada Sí, es muy raro Y como que no te cuadran ¿Y qué dice la científica Con respecto Digamos A la parte teológica De lo que dice la Biblia? Precisamente Lo último que se ha dicho Al respecto Después de sumar Todas las distintas hipótesis Con esto se cuadran Con lo que vamos a mostrar ahora Sin embargo No es definitivo Porque Sigue siendo una hipótesis Pero la más aceptada Pero no se ha podido Probar que esto sea Atención Lo dice un estudioso Del tema Que es Jean-Pierre Saint-Maurice Que se viene En el departamento de física En el instituto De estudio atmosférico En el espacio de canada Es el hombre Tiene su jineta Dice él Se trataría al parecer De un efecto sonoro De probable origen Electromagnético Emitida por las auroras boreales O tal vez Por los cinturones de radiación Que es curioso Porque esto No se ha dado Siempre en el mundo De hecho Un gran saludo A mi amiga Fresia Castro ¿Cierto? La que inventó El sistema De la glándula pineal De desarrollo Ella decía Que ella recibió Un mensaje una vez Que en algún momento Sudamérica va a tener Un rol muy importante Para el mundo Estoy hablando De algo más místico Quizás Pero cuando las auroras boreales Comienzan a verse Donde nunca antes De hecho Ese fenómeno Comenzó hace algunos años No cinco Pero si tres, cuatro Y parece que tiene que ver Con eso Parece que es una manifestación Natural De un fenómeno Que ya se había predicho Y que tiene que ver Con un cambio de magnetismo En el planeta Y que eso al parecer Podría generar La oportunidad de ascenso Para aquellos que creen En corrientes espirituales De carácter Digamos De inmantación Y elevación espiritual Pero las auroras boreales Tienen que ver Con el inferio norte Y por lo tanto Si es que se está Escuchando acá Cuadra con lo que Tú estás diciendo de ella Ahora los locos El dato que yo pregunté Las auroras boreales Se han visto bajo El cinturón del Ecuador No en Chile Pero en otras partes Pero tienen sonidos Entonces empezaron a repartir Ahora ¿La aurora boreal tiene sonido? Dígame ¿Tiene sonidos? No, tendría Tendría No, pero asociado a otros Claro O sea, me refiero La aurora boreal Se produce por un efecto Geomagnético Y esto sería Su manifestación sonora Pero no vinculado Rebondando Exactamente Por la aurora boreal La aurora boreal No suena Atención Yo les prometí Que también había Casos en Chile Por supuesto Que los tenemos Les adelanto esto En la comuna de Penco Octava región Por cierto Se escuchó lo siguiente Señor director Póngale play A este caso del Cumming O el avión En nuestro país Mucho más agudo Es mucho más agudo Es mucho más agudo Es mucho más agudo Del Humble Es el Y continuo Sí Este es continuo Como eran los primeros Insistimos Nosotros No hemos hecho Una exploración En profundidad De cada uno De estos casos Confiamos de buena fe Digamos en que los registros De ellos sean verdaderos Pero no tememos Lanzarlo así Puesto que Yo soy testigo Felipe ha sido testigo Y el fenómeno Es absolutamente real Porque si no puedes Poner una cámara Y tocar la flauta Detrás Y chau Por ejemplo Pero estamos Haciendo eso Hay más casos chilenos Pero eso amigo mío Lo guardamos Para la vuelta De esta breve Pausa Sigamos revisando Estos casos Del Humming El avión Sonido apocalíptico Llámenlo como usted quiera Se han tratado De cuadrar Los máximos científicos Que podían tener Que ver con estas áreas De carácter atmosférico Sonido raro Acompañado de luces Hablado de auroras boreales Geomagnetismo Descolocándose En distintos puntos Del planeta Pero sin embargo Nosotros insistimos El fenómeno real Es un incuestionable Muchos de estos videos Que hemos mostrado Han sido confirmados Como reales Hay otros que necesitan Mayor investigación Sin embargo De buena fe A partir de sus autores Queremos compartir Un par de evidencias En nuestro país Pensando que esto es real Así es como se vivió Por ejemplo En la comuna de Penco En la octava región Bio Bio Enero del 2014 Sonido fuerte y agudo Como era en sus comienzos Fue escuchado durante varios minutos Por los habitantes de la zona Los testigos no pudieron Encontrar explicación Una vez más A tan misterioso sonido Por favor Video Este es el sonido Del un Este es muy agudo Muy agudo Yo descartaría el fail Por la duración O sea No voy a estar tocando Una flauta Para meter ese ruido Claro No el pito Una tetera No sé Simplemente abracémoslo Y aceptémoslo como tal Entendiendo que el fenómeno Es absolutamente verídico Y digamos Entendemos que este video Puede ser una evidencia más De las muchísimas Que hay Alrededor del mundo Llama la atención Lo agudo que es Se parece a algunos De los comienzos De este fenómeno Y en Chile Esto sigue pasando De vez en cuando Me llega un twitter Con alguna agracción Me dice Hoy pasó ayer En rey En capote tú Y algunos saltan Sí Ah que bueno Pensé que era el único Que lo escuché Y todo lo demás Sigue pasando En sintiendo que Curioso En Inglaterra y en Chile Fueron los primeros países Donde se manifestó Y un clásico de clásicos Video que sirvió para el estudio De quienes se interesaron Por primera vez en este tema Ocurrió en septiembre Del año 2011 Testigos captaron El misterioso sonido Desde un edificio De apartamento Testigos aseguran Que el extraño fenómeno Duró cerca de media hora Y que la intensidad Del sonido Iba en aumento El video Ahora Como un barco ¿Cachai? ¿Tiene tipo de evidencia? Sí Fue uno de los primeros Sí De hecho Insisto Ellos Cuando uno limpio De prejuicio De comparaciones Claro Es un barco Felipe también lo sentió Así la primera vez Así El más similar De lo que me acuerdo Es este Ya raro ¿Cachai? Y claramente no es algo Es un sonido único Solitario Pero que abarca Un gran cantidad De espacio Que se escuchará Más en la noche Quizás Porque hay menos ruido ambiental Andas a ver tú Pero también hay muchos videos De día De este fenómeno En distintos países Y la verdad Y la verdad es que si bien Todavía no hay una explicación Absoluta Insisto Más claramente Que en fenómeno real Aquí por lo menos Tengo un par de testigos Inquieta Pero todavía nadie sabe Si esto significa algo Contrae Algún tipo de consecuencia Es un aviso Si tenemos que poner la atención O es un simple fenómeno natural Nuevo Que en algún momento Podría ser explicado del todo Ahí estaban las últimas evidencias Y tratando de explicar A qué se debe Gracias Gracias